Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company dicen que el sexo es como el buen vino, con el paso del tiempo es algo que va perfeccionándose y mejorando cada vez más. El paso de los años también es un factor que intercede en cuanto al cambio en gustos de posiciones sexuales, sensibilidad en ciertas zonas, etc. Hoy te daremos a conocer un estudio el cual dio a conocer cuál es la posición sexual favorita tanto para hombres como para mujeres a partir de la edad de 40 años. Un splat si bien el estudio no generalizó, se dio cuenta que la mayoría de las personas tienden a inclinarse a ciertas posiciones y comportamientos bajo las sábanas al llegar a la cuarta década. Según la encuesta realizada por la famosa tienda erótica Ann Summers, en la que se contó con casi 1,000 personas para hablar de sexo sin prejuicios. Las opiniones de los participantes indicaron que, efectivamente, el gusto en cuanto a posturas eróticas varía con las edades. El 30% de estas personas aseguran que su favorita es la conocida como la postura del perrito pero esto modifica con el paso del tiempo. Los hombres prefieren que la mujer sea quien tome el control y los movimientos durante el coito. Es decir, conforme pasa el tiempo, los hombres se vuelven más aventureros en cuanto a experimentar nuevas cosas y es por ello que permiten que su pareja realice todo lo que desee y que los domine. Al llegar a la mediana edad, más de la cuarta parte de los hombres declaró que prefieren que la mujer se coloque encima de él. Así que la vaquerita es una de las posiciones que más disfruta ese hombre que ha llegado a la década de los 40. Los lugares que más les excitan en la encuesta también se les preguntó a los hombres mayores de 40 años acerca de los lugares les gustaba más practicar sexo y el 88% de los participantes dijeron que el dormitorio es la zona preferida para llevar a cabo sus momentos de pasión. De acuerdo a una opinión de un portavoz de Ann Summers, sitio que llevó a cabo esta investigación, los resultados muestran que, los adultos de mediana edad son cada vez más aventureros y buscan una vida sexual divertida. Así que ahora ya lo sabes, los hombres que pasan de los 40 también pueden hacer maravillas en la cama. Intimidad, posiciones sexuales favoritas de los hombres, aumentar rendimiento en la cama, hombres maduros, mayor satisfacción.